¡Aguá marina! Es una venta al paso, digamos, algo rápido para las damas de casa, en lo que se refiere a menestras ya cocidas, las ensaladas también ya cocidas. Y con el tiempo, bueno, se ha ido innovando más cosas, ¿no? Como son ya las entradas, las causas, las copas rellenas y yuquitas fritas. Yo trabajaba para una empresa. La idea surgió con la persona que yo inicié en principio. Ya se veía este tipo de negocio en otros distritos, pero no por aquí cercanos, sino por aquí por el Callao. Se veía algo más rústico, entonces se trató de mejorar esa idea. Cuando yo me inicié hace aproximadamente 5 años, era la única, pero de ahí, más o menos aproximadamente hace 2 años atrás, sí se han venido presentando, digamos, la competencia allá. ¿Qué has hecho tú para diferenciarte de ellos? Como se dice que la competencia es buena, en realidad sí, efectivamente es buena, porque a través de ellos se ha tratado de ir mejorando cada vez mejor. Mejorar la atención, la higiene, se ha renovado el puesto. Se ha cambiado la presentación, que de repente antes no tenía esta vitrina, y los utensilios que también utilizábamos se ha ido renovando. Siguió pasando el tiempo y se sigue incrementando aún más cosas, ¿no? Entonces, ya llegamos ahora, por ejemplo, a vender ya chicharrones. También hacemos comidas criollas cuando hay clientes que necesitan para cumpleaños, algunos eventos, y sí, si el cliente pide algún tipo de comida, también se le hace, ¿no? He pensado en abrir otros, pero necesito planificarlo bien. Este negocio, si bien es cierto que se ve práctico, algo fácil, en realidad, los que trabajamos dentro de ellos, llevamos un trabajo bien difícil, muy arduo, desde muy temprano. Inicio desde las cuatro y media de la mañana, se me despierto hasta ahora. Estoy entrando aquí al mercado cinco de mañana aproximadamente, para empezar a preparar todos los productos. y entre siete y ocho de mañana, ya esto debe estar completo, porque ya el público está empezando a comprarlo. Entre ocho de la mañana, ¿cuáles son las horas de más venta? Entre once y doce de la mañana, es la hora del mercado, ¿no? ¿Y a qué hora cierras? Dos de la tarde o tres, dependiendo de la hora que se acabe todo, porque hay que acabar todo. Cuando yo me inicié esto, me encargué de repartir volantes, todo briña, en las casas también. Y después aquí ya directamente con mi público, ya mis tarjetas. Y bueno, también me llaman, si desean que les lleve a domicilio, también se les lleva a domicilio. Y la paraventaja de nosotros en este mercado, tenemos las llamadas mototaxis. Entonces ya son de confianza, y ellos como conocen aquí todo briña, ya ellos son los que lo llevan y regresan. En lo que es granos, que son para las menestras, me voy por decir a productores o me voy a Caquetá. Voy viendo precios y de ahí ya voy comprando. En lo que se refiere a verduras, por ejemplo, las verduras las se encuentran en el mercado mayorista, conocido como La Parada. Claro, tengo mis proveedores, me mandan ya. Además de los insumos, ¿también necesitas una cocina, me imagino, un horno para todo esto? Claro, sí. ¿Cuáles son los? Materiales de trabajo, sí. Lo primordial es la cocina industrial, porque por la cantidad que se vende y por la cantidad de frituras que hacemos diariamente, necesitamos paellas grandes o ollas grandes. La especialidad de la casa son las papas rellenas. Las papas rellenas y las yukitas fritas. Asturias– commitmentos agríricas